Virgil van Dijk es el mejor defensor del mundo. Incluso si no están de acuerdo, al menos admitan que es uno de los mejores defensores de estos últimos años. Pero no existe el jugador perfecto. De hecho, hace poco compartió la lista de los cinco delanteros que más le costó enfrentar. Sergio Agüero se enfrentó a Van Dijk en varias ocasiones durante las últimas temporadas. Agüero jugó para el Manchester City durante una década. Ambos se enfrentaron por la Premier League, por la Copa de la Liga. Incluso se encontraron una vez en la Champions League. Van Dijk dijo que Agüero había estado obviamente increíble. ¿Quién lo negaría? Agüero se lo considera uno de los mejores delanteros de su generación. Todavía no nos recuperamos de tu retiro. Leo tenía que estar en la lista. Van Dijk dijo que Lionel Messi era el mejor futbolista de la historia, en mi opinión. Messi enfrentó a Van Dijk por la Champions League. Anotó tres goles en el partido de ida por la semifinal de 2019. Pero Van Dijk y el Liverpool remontaron con un increíble 4-0 en Anfield. Terminaron obteniendo la Champions de ese año. Y así como Van Dijk dijo que Messi era un jugador difícil de defender, Messi tuvo palabras similares para el holandés. Es un defensa que sabe medir los tiempos y esperar al momento justo para entrar o aguantar. Es muy rápido y grandote, pero posee mucha agilidad para la estatura que tiene. Es rápido por su gran zancada y por alto es impresionante. El siguiente atacante de la lista es Kylian Mbappé. La estrella de Francia jugó contra Van Dijk en la Nations League y con el PSG por la Champions League. Puede que apenas tenga 23 años, pero Mbappé es considerado uno de los mejores futbolistas actuales. Es muy elogiado por su velocidad, su control del balón y su regate. Erling Haaland es el siguiente de la lista. Van Dijk también compitió contra él a nivel clubes y selección. Como el caso de Mbappé, Haaland es muy joven, pero aún así considerado uno de los mejores futbolistas del momento. Haaland se unirá al Manchester City la próxima temporada, por lo que Van Dijk tendrá más oportunidades de enfrentarlo. Tendrá que usar sus dotes de defensor de lead contra un goleador prolífico, que suele ganar la espalda de los defensores, regatear y crear. Y concretar con ambas piernas y con la cabeza. Haaland sabe también jugar muy bien de espaldas al arco y manejar los contraataques. No queremos estar en tus zapatos, Virgil. Este sí que nadie lo esperaba. No tiene el cartel que tienen los otros cuatro, pero Van Dijk lo tiene en gran estima. Es Darwin Núñez, del Benfica. El delantero de 22 años jugaba hasta hace poco en la segunda división española. Van Dijk dijo que Núñez es muy directo, veloz, alto, fuerte. Es muy difícil enfrentar a ese tipo de jugadores. Se acaba de confirmar el traspaso de Núñez al Liverpool. Van Dijk es un gran defensor. Pero estos cinco jugadores demostraron que no todos los partidos son fáciles para él. No se olviden de ver nuestro video con las 7 celebraciones más locas de José Mourinho. No se lo querrán perder. ¡Hasta luego!